Bien, vamos ahora a algunas materias de carácter parlamentares que se vinculan directamente con la gestión del diputado Víctor Torres. Detalles con Álvaro Espinosa. A tres semanas del término de todo el proceso legislativo correspondiente al año 2017-2018, ya comienzan a cerrarse algunos proyectos de ley que han sido aprobados tanto por la Cámara de Diputados, así como también por el Senado de la República. Una de esas leyes guarda relación con la ley sana, que apunta particularmente a beneficiar a los padres con hijos que tienen enfermedades extremas o que lamentablemente padecen de enfermedades que son invalidantes, para que ellos puedan de alguna forma tener una extensa licencia médica y de esta forma entonces estar a su cuidado. Respecto de este tema, de la promulgación de esta ley que ya hizo la Presidenta de la República, y en la que participó activamente el diputado Víctor Torres, tenemos comentarios del parlamentario por el Distrito 15. Recordemos que hoy día la ley solamente establece esta licencia para menores de un año, por lo tanto hoy día se hace justicia respecto de un requerimiento que muchos padres y madres habían realizado para poder tener la oportunidad de ir a cuidar a sus hijos cuando están precisamente en una situación, insisto, de enfermedad grave. Esto es muy importante porque permite también fortalecer el pilar solidario de lo que implica precisamente la construcción de este sistema que ha impulsado a la Presidenta de Chile desde su primer gobierno y ha profundizado también hoy día en su segundo mandato. Durante esta jornada acá en la Cámara de Diputados y con presencia de la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, se discutió otra ley que sigue avanzando y que se espera que mañana pueda llegar a concluirse con la votación respectiva, ya que una indicación del Senado fue rechazada por la Cámara de Diputados. Esta busca que la velocidad en zonas urbanas de todo tipo de transportes de vehículos motorizados llegue solo a 50 kilómetros por hora. Hoy rige una medida de 60 kilómetros por hora. Esta medida que pasó al Senado con esta indicación de 50 kilómetros por hora fue rechazada por el Senado y la dejó nuevamente en 60 kilómetros por hora. Pues bien, esta indicación del Senado de la República volvió a la Cámara Baja y fue rechazada. Es por ello entonces de que este tema puntual de esta ley de convivencia urbana de tránsito va a ser revisada en una comisión mixta. Así lo clarificó también y lo puntualizó el diputado Víctor Torres. Precisamente una de las cosas que estableció fue el aumento de la velocidad máxima urbana que había considerado la Cámara de Diputados en 50 kilómetros y la vuelve a subir a 60. Por lo tanto, al menos este cápite nosotros lo volvimos a rechazar para que, insisto, la comisión mixta pueda resolverlo de buena forma, de tal manera que podamos tener una convivencia urbana entre peatones, entre ciclistas y también automovilistas de buena forma y no generar lo que hoy día ocurre muchas veces, sobre todo cuando hay carencia de ciclovías entre las distintas personas que utilizan las calles que son obviamente de todos y de todas. Por lo tanto, esperamos y tenemos plena certeza de que así va a ser, que la comisión mixta resuelva este tema de buena forma y ojalá podamos volver a bajar nuevamente la velocidad máxima como lo había planteado originalmente la Cámara de Diputados. Bien, y lo decíamos al inicio de este informe, desde aquí, desde la sede del Congreso Nacional, comienzan a cerrarse los ciclos, comienza a terminarse el trabajo legislativo, a sólo tres semanas del cierre, entonces acá en el Congreso Nacional, todos los diputados y senadores pasarán a vacaciones y volverán en los primeros días del mes de marzo, pero ya para preparar simplemente lo que será el arribo de la nueva administración presidencial. Respecto de justamente cómo han sido estos cuatro años de administración de la presidenta Bachelet y cómo se vislumbra el futuro con la de Sebastián Piñera, de este tema también habló el diputado Víctor Torres. Es recalcar lo que ha sido la ley o la reforma educacional en sus distintos cuerpos legales que han permitido poder establecer sistemas de garantía y de acceso para muchos jóvenes, tanto a la educación básica, media, la educación preescolar, por cierto, y también la educación superior. Eso es como punto clave. También es importante todo aquello que comprometió a la presidenta en el ámbito de lo local, como es, por ejemplo, ya la construcción del hospital de San Antonio, que está siendo parte de una realidad y que esperamos también que siga adelante en lo que va a significar el futuro gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y todas aquellas medidas que esperamos puedan ir en beneficio directo de la gente de San Antonio vamos a estar disponibles a respaldar. Este ha sido el informe que hemos preparado desde la Cámara de Diputados, en donde continúa el trabajo legislativo hasta fines del presente mes de enero.